¿Qué implicación o qué giro daría esto al caso? Bueno, fíjese que hoy nos enteramos por conocimiento de la propia familia que ellos son colombianos y el concejal vino a los cuatro años a Venezuela y por eso tenía la nacional venezolana. Eso le pudiera dar un giro por cuanto, siendo nacional de Colombia también, Venezuela, Colombia de alguna manera, a lo mejor se pronunciará o solicitará algún tipo de investigación más transparente tratándose de un nacional colombiano. ¿Usted cree que la familia del concejal esté de acuerdo con incluso solicitar un amparo del gobierno del vecino país? Mira, es posible porque así lo manifestaron ellos que iban a comunicarse con la embajada de Colombia para solicitar amparo o protección de ellos. Ahogado, ¿usted podría llevar el caso a pesar de que la causa penal prescribe con la muerte del concejal? ¿Es posible que se abra un nuevo proceso estando en duda las causas de su muerte? Por supuesto que la extinción penal sobre él como imputado se extingue ya, pero el proceso penal como él como víctima se acaba de iniciar. Si la familia Albán me solicita que yo sea su representante judicial ante las instancias nacionales, así lo haré por cuanto yo sea abogado. Y volviendo al caso de la nacionalidad, ¿implica alguna desmoralización o que se le revoque alguna autoridad para que él haya sido una autoridad venezolana? ¿Él tenía cédula colombiana? ¿Qué tanto se conoce de su legalidad en Venezuela y de que eso pueda impedir que él sea un funcionario público venezolano? Ok, él nunca tuvo cédula colombiana, nació en Colombia. Ahora bien, para él tener el cargo de concejal no es necesario que tenga una única nacionalidad. La única nacionalidad se requiere para ser presidente de la república o para altos cargos, por ejemplo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ministro de la Defensa, gobernadores y alcaldes.